La verdad que muy bien, ojalá todo esto se materialice. Lo que pasa es que cada uno de estos candidatos ha tenido una historia y no se pueden sacar de arriba la mochila que han cargado. Yo creo que en esto la gente después evaluará y creerá, sí o no, a las promesas que están haciendo. Una cosa es tocar la música que los otros quieren escuchar y después otra es poderla materializar. En este punto nosotros no tenemos que olvidarnos que hasta hace poquito la verdad que me ha asombrado el cambio rotundo que ha pegado el candidato Aguad en cuanto a esto, porque hasta hace muy poco, si uno busca en los videos de YouTube o lo encuentra en cualquiera de los discursos que ha tenido, siempre ha tenido un discurso de achique del Estado, donde lo privado era más eficiente que lo público. Frente a esto que ahora planteé esto, la verdad me sorprende. Aparte él tiene su historia con Mestre, donde habían cerrado las salas de cuatro, los servicios rurales, habían las escuelas técnicas. Digamos, no es una cuestión de que siempre ha estado en este mismo camino, sino que obviamente uno nota que ha cambiado radicalmente su discurso. Esperemos que sea una cuestión real y que lo pueda aplicar. Ahora, la operativización de este proceso habría que ver cómo se va a llevar adelante porque hasta ahora son anuncios, pero no hay detalles técnicos de cómo se va a implementar, que eso es lo otro que uno tiene que tener en cuenta. Este es el caso de la promesa de Aguad del 50% de aumento. Y respecto a lo que promete la SOTA, que es este boleto educativo, así lo denomina. Sí, por ahí el boleto educativo a lo mejor es más viable en cuanto a la aplicación. De todos modos, cada uno carga con su historia y lo que normalmente son promesas de campaña, hay que ver si después, cuando uno logra los votos de la gente a la cual instó a votarlo, después puede cumplir con esto. Yo creo que en esto es donde uno tiene que pararse y evaluar el pasado, el futuro y el presente de cada uno y tener en cuenta todo lo que hizo cada uno en su historia porque no se puede borrar de un plumazo lo que uno viene trayendo en su espalda, ¿no? ¿Cuántos agentes que dependen de VPC hay en la provincia de Córdoba? Bueno, docentes hay más de 90.000 y afiliados al sindicato hay 34.000. Obviamente estos son los que están en plantas funcionales, hay muchos más que han estudiado y están queriendo ingresar, por lo cual el universo al cual están tentando es bastante amplio y uno de los más amplios en cuanto a los empleados públicos.